Un evento sin precedentes por primera vez en la historia de la República Dominicana viene a Santiago Ciudad Corazón Merengue Fashion Week Para hablar de este tema a el mismo nivel del evento También tenemos personas de ese nivel Estamos aquí con la presencia del señor Chiquiada También doña Neris Díaz, directora ejecutiva de Gatsby Dominicana Y doña Olga de González Bienvenidos al show de Nelson, un privilegio Gracias, gracias ¿Cómo se sienten? Súper bien Me imagino, me imagino sí que un poquito de atareo con este proceso ¿Verdad que sí? Es bueno mantenerse en actividad Y cuéntenos un poquito ya entonces de este evento, de lo que viene ¿Por qué el nombre? ¿De qué se trata? Bueno, la verdad que ante todo gracias Gracias a todos ustedes por recibirnos Fíjate, este es un evento que se realiza por primera vez en Santiago Y que es el único evento que reúne en un mismo escenario Lo que es lo mejor de la música y lo que es lo mejor de la moda Pero bien Y la cultura de nuestro país Santiago, Ciudad Corazón, Merengue Fashion Week Es un evento que llega a la pasarela del Centro de Convenciones de Uteza Donde va a presentar una gran cartelera de diseñadores nacionales e internacionales Donde cada uno va a presentar lo mejor de su colección Y donde al mismo tiempo cada uno va a estar representado por lo que es nuestra música Van a estar acompañados de nuestra música Pero ya de esa parte te va a hablar Chiqui Yo te puedo decir de nuestra parte que todo el talento que se está usando es de aquí de Santiago Tanto los modelos como todo el equipo de trabajo Solamente Chiqui y yo, bueno y Chiqui desde aquí Yo soy la única importada prácticamente Pero nos llena de gran satisfacción la acogida que ha tenido el proyecto en la Ciudad Corazón Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de la prensa Porque ha sido increíble el trato que hemos recibido hasta el momento Es un evento que va a tener 200 modelos en escenario También nacionales e internacionales Es un evento que va a tener lo mejor de lo mejor de la moda Y que llega hasta aquí como una versión especial Llena de glamour porque es una gran gala benéfica Que se va a realizar a beneficio En primer lugar de la rama femenina contra el cáncer Que por eso Doña Olga nos acompaña Además de que Doña Olga es la madrina de la gala en esta primera edición Claro que sí También tenemos dos fundaciones adicionales Que son la Fundación Autismo en Marcha Que tiene programas para niños autistas Y la Fundación Making Big Smile También con otros programas infantiles O sea que hemos querido llegar de la mano de estas tres grandes instituciones Para aportar con un granito de arena En los programas que cada uno de ellos desarrolla Y también pues promover los lugares de interés Las bellezas que tiene la Ciudad Corazón A nivel nacional e internacional Porque tenemos prensa local, prensa nacional y prensa internacional Que nos van a acompañar durante este próximo fin de semana Porque es un evento internacional Claro que sí Claro que bien Entonces en la parte musical, señor Chiquiada Sí Sería bueno, para abonar lo que dice Neres Que aparte de que es la primera vez que se da en Santiago Es la primera vez en el país con ese tipo de modalidad Que es los artistas Esa convergencia Parte de la producción del modelaje O sea, cada uno de los diseñadores tiene un artista Por ejemplo, León El Lirio Ok Vamos a tener a Diva Bajiménez Ok Con bailarines De todos O sea, sí, muy chévere Muy chévere Muy, muy diferente Vamos a tener la India Canela Vamos a tener Caroline Rodríguez Una muchachita de aquí de Santiago Que canta espectacular Sí, sí, sí Uy, me encantó esa mucha de verdad Aparte de lo bonita Exacto Vamos a tener el ballet folclórico de aquí de Santiago Fabuloso Bidangs Tenemos también el de Proyecto Estudio Que solo bailarines también buenísimos A Handy Ventura Y Fefita la Grande que ya tú sabes Obvio Entonces sí, tenemos a Yanina O sea, realmente tenemos de lo mejor Tanto de Santiago como de la capital En los nacionales y en los internacionales Tenemos uno de Puerto Rico Que es el que viste todo el mismo universo Y de Venezuela igual O sea, en cuanto a ese tipo de calidad Estamos muy conformes Creo que Santiago se merece ese tipo de Definitivamente Y que de primera vez lo hagamos aquí fabuloso Definitivamente, qué bueno Te está hablando un aguilucho Excelente, excelente Entonces este evento ya va a ser en este Esto será los días 18 Sí, es bueno que todo el mundo esté claro Porque hay mucha gente preguntando por las redes Y llamando al centro de convenciones Este sábado 18 Sí, este sábado 18 es la apertura Es la gran gala Y es La convocatoria está para las 7 y 30 de la noche Entonces el domingo Ya es más abierto a la familia Más abierto al público Y es a las 4 de la tarde Hemos escogido estos horarios Para que no se quede nadie en casa Que todos nos puedan acompañar Claro que sí Que piensen que además de disfrutar De un gran show De unas colecciones espectaculares Porque vamos a tener una cartelera Muy amplia Como Leónel Lirio Rafael Rivero Gianni Nazar O sea que es de lo mejor de nuestro país También vamos a tener diseñadores emergentes De aquí de la zona Vamos a tener el de Puerto Rico De Venezuela De Estados Unidos O sea que es un gran banquete Para los que gustan de las modas Los que gustan de la música Y qué mejor forma de hacerlo Sabiendo Estando consciente de que Con la compra de esa boleta Para poder entrar Estamos colaborando Con estos grandes trabajos Que realizan estas damas Tan meritorias Que como yo le decía Doña Olga hace un ratito Que ella tiene la gloria ganada aquí Porque es que Son tantos años trabajando En beneficio Pero De lo que se beneficia En la rama femenina del cáncer De lo que aporta Te puede decir Yo unas palabritas breves Verdad que sí Adelante Doña Olga Muchas gracias Nosotras somos Yo soy la presidenta De la rama femenina Por muchos años Ya El patronato Si va a ir Contra el cáncer Tiene 56 años Sí Y de ahí yo tengo 55 Yo soy de la Yo soy de la fundadora Tantos años dedicada A una institución Lo que pasa Es que yo entré muy chiquito ¿Verdad? Porque esto se acaso Que no se se conoce Pero Pero si Somos un grupo de damas Que nos reunimos Miércoles por miércoles Para poder ayudar A todos aquellos pacientes Que asisten allá Al instituto oncológico Del Cibao Son todos Enfermos de cáncer Ok Entonces Sabe que son gente pobre Y Pero tienen su seguro Y lo que le falta Nosotras con mucho amor Le ayudamos A Lo que le falta A parte de eso Le damos Conferencia Atendemos A todos los enfermos Le ayudamos En todo lo que podamos Aparte de la ayuda monetaria Que le damos Estamos muy contentas Porque También hacemos Una cena anual Que nos ayuda Para poder ayudar A todos También tenemos Varias personas Que nos ayudan Con una mensualidad Medicamentos caros Medicamentos Medicamentos muy caros Y costosos Todos Hay Lo que pueden Se van fuera Pero Que no se están tratando aquí Porque Aquí hay Todo lo que hay para cáncer Se da en Santiago Perfecto Bien Así que estamos muy contentos Con este evento Que está manejado Por gente A nivel internacional Y donde están ustedes Las cosas se dan muy bien Con este evento El propósito Es también Aportar más A esa institución Y las demás Que también estarán incluidas Sí Y nos tratamos muy contentos Y por eso Les damos tanto la gracia A ellos Que nos lo ofrecieron Y esperamos Que Santiago entero Lo veamos allí Y nos ayuden Porque saben que Trabajamos Para bloqueos pacientes De escasos recursos Que sufren de cáncer Qué bueno Es importante Decirte Que vamos a tener Unos presentadores Súper espectaculares ¿Cuáles serán? Sí Porque tenemos directamente De Univision Yomay Rigoso Que aquí ya tú sabes Todo Todo Un concentrón Sí Todo Todo una estrella De Puerto Rico De Telemundo Tenemos a Carlos Salgado Pero ya del país Por supuesto Tenemos Luz García Y no se podía Quedar de Santiago Francisco Sánchez Ah no O sea Que tremenda cartelera La crema innata La crema innata No y además de eso Todo el montaje Que está a cargo De Mauricio García O sea Que también Lo mejor Sí 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 Con todo su equipo De aquí Gary Acosta Y toda esta gente Y el darle victoria En la coreografía O sea Que estamos Creo que el país Y en este caso Más aún Santiago Debe sentirse muy contento Y obviamente Desbordarse A apoyar Este super evento Ciudad Corazón Merengue Y Fashion World Que es la primera edición Pero es la primera De muchos años Que esperamos Poder realizarla Así será Porque la gente Debe entender Que ayudándonos Nosotros también Podemos ayudar Más para adelante Efectivamente Efectivamente O sea que aparte De ver un gran evento Un extraordinario evento También se estará portando No y oye Otra cosa que falta La noche del sábado Que es la gran gala Cuando termine el show Entonces tenemos Un after party En level Ah pero bien Pero hay que ir para allá Ah por supuesto que sí Este fin de semana Dieciocho y diecinueve Se estarán dando Los detalles No no es el evento Es el evento Pero se estará ya desarrollando Todos estos días Entonces vamos a repetir La hora Claro el sábado dieciocho A las siete treinta De la noche En el centro de convenciones Y el domingo diecinueve A las cuatro de la tarde En el mismo lugar En el mismo lugar Ahí en la zona monumental Bien céntrica Claro que sí De llegar El toque de que Este fin de semana Está en el centro de convenciones Dieciocho y diecinueve Hay que repetirlo Porque hasta bonito se oye Suidad del corazón Merengue Y fashion Claro Todo el que quiera boleta En el instituto oncológico Tenemos Todas tenemos boletas Todavía Lo pueden ir a buscar Perfecto Y aparte del instituto oncológico ¿Dónde más se pueden conseguir? También va También En el centro de convenciones Perfecto Pues muchísimas gracias Por utilizarnos Para llevar esta información La invitación Encantado de verte de nuevo Gracias Un placer Claro Pero es un evento imperdible Yo creo que Santiago entero Va a estar allá Va a haber problema Con el parqueo El monumento Y toda esa zona Es verdad que sí Que lleguen temprano Pues es verdad Muchísimas gracias Doña Neris Gracias Doña Olga Y gracias Señor Chiqui Haddad Estaremos allá En este evento Nosotros Vamos a continuar Con más Del contenido Del show De Nelson